Así que un nuevo agente, ¿eh? Yoru, de acuerdo. Se ha filtrado este nuevo agente para Valorant, pero se ha filtrado un poco en ruso. Y no entiendo muy bien el ruso, así que vamos a hacer lo mejor que podamos para explicar sus habilidades y qué es lo que va a hacer. Empecemos con el vídeo, el vídeo filtrado, y a ver qué nos cuenta. La primera habilidad, la de los pasitos, la Z en este caso que tiene él, que para nosotros será la que sea, la Q o la que hayamos puesto. Lo que parece que hace perfectamente es enviar unos pasos que tú colocas aquí tal cual, los colocas, y desde donde tú quieras te vas, lo puedes ejecutar y matas como esas pisadas hacia adelante. Por lo que he visto, siempre hacia adelante, desde donde lo hayas puesto, para hacer un fake al enemigo, para lo que sea. Esto puede servir para muchas cosas, tanto para hacer un fake como para mandarlas y después salir tú. Porque digan, no, no, es un fake de Yoru, no sé qué. Y de repente dicen, ah, es un fake. Vuelven a rotar y, buah, entras a saco, ¿vale? La gente se lo aprenda. Mucho cuidado con esto. Voy a decir, ¿tienen Yoru? Igual que Konomen y los teleportadores en Bind. Algo parecido. Cuidado, porque puede dar mucho juego. De hecho, la traducción dice algo así como que la habilidad se llama Cebo. Y seleccionas un eco, ¿vale? Es como que es un eco lo que tú lanzas. Que cuando se activa simula el sonido de pasos. Haces clic con el ratón, izquierdo botón izquierdo ratón y envías el eco hacia adelante y ya está. Luego os coloco... O sea, estará apareciendo aquí por pantalla la traducción esa que he sacado de aquella manera. Para que más o menos tengáis una idea. Va a costar 100 créditos en principio. Muy baratito y muy, muy útil. Compra obligada. Aquí vemos cómo se puede ir hacia atrás y efectivamente le da desde... No sabemos desde dónde porque no hay ningún radar aquí puesto. No sabemos si tendrá algún límite. Parece que no. Y eso está muy, muy, muy roto. Está guapísimos. Una cosa bastante curiosa. Ojo a la siguiente habilidad porque ya estáis viendo que es como una especie de... Entre comillas flecha de sopa por así decirlo porque tiene un rebote que puede hacer. Y cuando explota, rasca, rasca. Todos ciegos, como Sky, como todo. Tienes hasta dos. Y si no lo ejecutas, desaparece y no ciegas a nadie. Así que hay que acordarse de volver al botoncito. Y según tengo ya aquí, la habilidad se puede llamar, de acuerdo, sorpresa. Presiona el botón de habilidad para arrebatar un fragmento inestable de la realidad. Toma ya. Le das otra vez al disparo, lo lanzas y... Después de una colisión, pues eso. Puede hacer este rebote y un destello cegador, ¿no? Cuando le vuelves a dar. A ver. Un momento. Diciendo que... Después de que colisiones siempre... O no le das a nada. Espérate, ojo, ¿eh? No tiene pinta de que le des a nada, ¿eh? No, 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 no. Tiene que colisionar. Vale, gente. Tiene que colisionar. Acabamos de ver que si no colisiona, según tengo ya aquí en la traducción cutre esta, si no colisiona, no explota. Cuando colisiones, cuando explotas. Es decir, que es algo que se lanza rebotado siempre. Contra el suelo, contra una pared, contra lo que sea. Mucho cuidado, porque si no, no va a reventar. Hay que tener cuidado. No va a ser tan fácil como parecía. Y esta siguiente habilidad es la del teletransporte. Tú lo lanzas, tienes un timing en el que puedes volver a darle y ya está. Esta parece ser que es la habilidad gratuita, la que cuando matas a dos personas o lo que sea, vuelves a tenerla otra vez. Así que va a ser bastante, bastante curioso. Puede pasar teletransportadores, efectivamente. Suena como si alguien lo hubiera pasado en este caso. No sé si siempre será así. No sé si en Bind luego lo lanzará, si sonará como que ha pasado alguien o no, pero eso también puede ser entre un homen y esto. Muy, muy, muy curioso. Vale, ¿qué tengo ya aquí en la traducción? La traducción tengo puesto que se llama invitado o no invitado. Presiona el botón de habilidad para enlazar el hilo de portal. Haga clic con el botón de disparo para enviar el hilo hacia adelante. Es decir, que se lanza siempre hacia adelante. Desde donde estás, hacia adelante. Y luego con el botón de fuego alternativo, el que sea, que será otra vez seguramente la misma letra en la que tengamos Bindada la habilidad, pues te teletransportas. Además que tiene como una especie de timing que si no le das, pues lo pierdes y se acabó. No hay nada que hacer. Luego como la vía definitiva, tenemos esta máscara. Esta máscara que mola un montón, sinceramente. Porque aquí sí que voy directamente a la traducción, porque si no, no vamos a entender nada. Y lo llamamos deriva espacial. Selecciona una máscara que permite mirar a través de las dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú haces clic en el botón de disparo, te puedes mover a otra especie de dimensión paralela, en la cual el Yoru es invulnerable. Es decir, no te pueden hacer daño y eres invisible para los enemigos. ¿Para qué se puede utilizar esto? Pues imaginaos, por ejemplo, que estáis con la Spike. Vais a plantar. Estás plantando y justo te tiran una ulti de Brimstone. Te tiran una ulti de Brimstone y tú puedes ponerte una mascarita, pasas de ella, te vas por detrás de los enemigos y les cazas por detrás encima. Así que ojo con Yoru, ojo con Yoru, que quien lo mainee, ojo con Yoru. Mucho más no puedo decir, pero lo que sí puedo decir es que te puedes suscribir. Así que mañana, venga, mañana, mañana más. ¡Suscríbete al canal!